Cuatro personas adultas mayores conversaron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, sobre sus vivencias y expectativas con respecto a la vacunación que recibieron contra COVID-19. El conversatorio se realizó de manera virtual, y en el mismo participó doña Irma Ceciliano, de 85 años de edad y residente de La Palma de Pérez Celedón. ¿Están ahí doña Irma también? ¿A la orden? Mucho gusto, doña Irma, ¿cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Mucho gusto de estarlo viendo frente a frente. El gusto es mío, doña Irma. Doña Irma, ¿usted está en Pérez Celedón? En Pérez Celedón, sí. ¿Y quién la está acompañando? Una hija y una nieta. Me la saluda, por favor. Ah, con mucho gusto. Ellos también. Saludes para ustedes. Muchas gracias. Esta adulta mayor comentó cómo han afrontado la pandemia y la luz de esperanza que significa la vacunación. Para ir retornando poco a poco a sus actividades cotidianas. Describió el trato que ella y su esposo han recibido el personal de salud, desde que los llamaron hasta el día de hoy como lleno de cariño y ternura. Tal vez, doña Irma, empezando por usted, si le parece, ¿cómo ha sido su experiencia este último año? ¿Qué cambió? ¿Cómo se ha sentido este año de pandemia? Pues ahí guardadita en la casa, pero con todos los cuidados que podemos tener. Pero muy agradecidos con usted y todo el equipo de salud, todo el equipo que ha tenido que ver para traer la vacuna a nuestro país. Que no creíamos que fuera tan pronto y ha sido uno de los bendecidos para llegar la vacuna. Muchas gracias. ¿Cuándo la vacunaron a usted, doña Irma? A mí hace más de un mes, como un mes. Hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Todavía no es un no terminado, pero ya por lo menos hay una protección mayor, mucha protección para usted y para su marido y en general para la familia. Entonces, para que también allá en La Palma de Pérez siga disfrutando. Pero portándose bien, ¿verdad? Eso siempre, sí. El portón cerrado. Nada de pata caliente. Si usted lo dice, yo le hago caso. Bueno, vamos a verlo. Sí, señora. Doña Irma aprovechó para felicitar la labor que ha hecho el presidente de la República. Que tengo ministro que es coetáneo de doña Irma y don Rigoberto. Nuestro ministro de Obras Públicas y Transportes tiene la edad parecida a la de doña Irma y don Rigoberto. Y ahí está dándole duro, ¿verdad? Haciendo obra pública por todo el país. Lo que habla también de ese gran valor que tienen las personas adultas en nuestro país. Que tenemos muchísimo que darle a Costa Rica. Pero como estoy en este espacio de privilegio con ustedes. Me gustaría que tal vez cada uno, si pudiera, o si lo tuviera bien. Si me pudiera dar a mí o al país una reflexión, un consejo. ¿Cuál sería? Yo de mi parte le aconsejo que he visto todo muy bien en ustedes. Lo vemos muy bien, estamos muy tranquilos con este presidente. Que más ahora se lo ha ganado, se lo ha ganado más. Y que siga con esa inteligencia que Dios le ha dado para así tratar a la humanidad como amor propio. Porque así lo ha hecho, entiendo. Y tanto por amor a los suyos como por amor a los demás. Entonces, que Dios lo acompañe y que siga bien. Muchísimas gracias, doña Irma. La población adulta mayor ha sido de las más golpeadas por el virus. Lo que les ha causado un gran impacto en su cotidiana vida. El presidente Alvarado admiró la valentía mostrada por esas personas adultas mayores para enfrentar los cambios tan drásticos que la pandemia trajo a sus vidas. Al mismo tiempo que les recordó lo valioso que son los adultos mayores para el país, para hijos y nietos. El presidente además les hizo ver que el gran esfuerzo país es para salvar vidas y mantener familias unidas por mucho más tiempo. Gracias por ver el video.